buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy dracon y vámonos con este juego que es hail blade send a sacrifice send a sacrifice pues bueno vamos a jugar este juego que está en boca de todos los que son pc gamers y pues quería que lo conocieran ustedes que son consoleros que nos siguen en este canal igual vamos a probarlo un gran juego pero antes que nada quiero meterme aquí en la parte de los gráficos que esté todo en resolución alta baja media muy alta para que traten de apreciar lo mejor que se pueda digo yo sé que youtube no es la mejor plataforma para transmitir gameplays pero quiero que ver más o menos este juego y que lo conozcan vamos a hacerlo en dos partes dado que bueno ahí está el sonido vamos a poner la dificultad normal porque pues más o menos quiero que les darles una introducción no quiero morir luego luego y está repitiendo esta situación cada rato pero vamos a hacer la primera partida y bien el rostro de esta chica que se ve puse acaso no es la más hermosa pero se ve atractiva esta seno a seno a seno a seno a el sacrificio de seno a en hell blade y se está cargando el juego y bueno vamos a ver de qué trata porque fue para los que no vi que en este juego es creado de un estudio independiente de el creador para que más o menos están en contexto del creador de lo que fue lo que fue girls of war entonces aquí lo tenemos tenemos en esta nueva entrega que es el play y bueno pues vamos ahí empieza con lo que ya saben en el prólogo no de qué se trata la historia y bueno me gustan los gráficos se ven interesantes estoy ahí terminado pero ahora empieza de nuevo yo pensé que una cámara pero es un árbol un árbol canoa es interesante que vemos la calidad gráfica y siempre va a ser importante vean el rostro es una actriz para el lo que es el que se me fue el nombre ahorita del la captura de rostro de la captura facial creo que lo hizo muy bien con esta chica y bueno pues se alcanza a apreciar las expresiones que tiene de de asombro y por lo que es alrededor silencio que falta de cortesía me ha hablado de las citas citas los ellos también verdad esto se complica chavos y bueno pues creo que la introducción no está mal no está bien pues es algo que pues tendría que ocurrir de que temprano con este juego es bueno aparece aparece bien el entorno del agua me gusta es un juego que se ven muy bien notablemente muchos lo apreciaban por su calidad gráfica y bueno pues aquí lo tienen ustedes para que ella juzgue cada quien como quiera que sea la la visión de cada de nosotros juzgar si se ve bien o no se ve bien así podemos ver el control marx de estos dos libres de código pensé que no se puede mover pero si puedo rotar la visión no completamente pero al menos un ángulo para apreciar mi entorno como ese cuerpo que está ahí flotando en el agua cinemáticas lideradas por balas calaski fue lo que pues ya puede casi los juegos están haciendo esta mezcla entre cinemáticas y el juego renderizado es el hombre empalado arte y y y y y y y y con sus audífonos que lo dice al principio del juego él hace esa mención de que tienes que jugar tienes que probar este título con los audífonos si quieres la máxima experiencia y vaya que esas voces que alcanzan a presidenciales y 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 in y y y y y y y a y y y producción de diseño David García, órale, un hombre español Pues aunque no podemos hacer nada, se ve oscuro el juego, se ve de entrada parecería que es de terror. No sé si sea de terror, no sé qué tanto tenga este juego de terror, pero se ve bien. Marina Georgians, Georgians, Georgians. Un hombre jolgado por allá, no sé, mirad, se los dejo a que tiene el caderno de ustedes, como ve el juego. Pero pues ha sido uno de los juegos, perdón, si me quedo atónito con lo que veo luego de repente, o me llama la atención del entorno. Estoy viendo el juego, es algo de reconocer, estoy viendo la bote, árbol que hizo esta chica. Pensé que era de la época actual, parece así como que de la época de los mayas. No sé si sea, no sé en qué también, en qué... Vaya, a qué época, a qué civilización se refiera, ¿no? Ahí vemos el juego y pues bueno, podría ser que hasta serían, no sé, los nativos indios americanos, pero lo desconozco. Las rastas de esta mujer me causan curiosidad. Y sí, como ven, la chica es una actriz que grabó para hacer esos movimientos de ojos, las expresiones faciales. Creo que lo hizo muy bien, entendió el papel que tenía que hacer para darle... La caracterización, por ejemplo, eso de asombro, ¿no? De qué onda, no es guapa, no es una actriz así, pero... Pues creo que vale la pena, ya te quedaste encerrada. Y bueno, pues quería que vean primero esta parte, yo tampoco la conozco. Pero las expresiones, el entrar al juego, tampoco quiero spoilearlo mucho, nada más darles dos pequeñas partes de lo que... Empezaba el juego, una pequeña parte de cómo va a ser el juego en general. Me había escuchado o he leído... Por ahí que no es un juego largo, que es como... ¿Por qué no es un juego largo, que 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 es un juego largo. Sé que tengo que hacer algo aquí, pero no sé qué... No ubico qué... A, B, C, X... No, pues nada, a ver... No, pues sepa Dios, qué tengo que hacer... Así giro, se voltea, veo los muertos... Veo la cosa esta, pero... Pues no, no sé qué hacer... Entonces sigamos con nuestro camino... Hacia el más allá... Y bueno, pues... El ambiente se oye como si realmente estuvieras en una selva, en un bosque, el agua, las hojas cuando truenan al pisarlas... ¡Wow! ¿Qué hay aquí? ¿El agua? A ver, mejor me voy por el dos... ¡Dejen de hablarme! ¿Regresar a dónde? Dejen un poco... ¿Quién viene? ¿Quién viene? Y yo en el agua... ¿Qué es esto? 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 Pero estoy alucinando... Ya no vuelvo a tragar hongos... En el agua... Esta parte como que se tiene un pequeño falla, ¿no? De no hay olas que deberían realizarse en el agua... Pero... Pues... Hay que aclarar que no es un juego triple A, si no es un juego... Que se le tienen que exigir como los juegos de las grandes compañías como Capcom o Konami, ¿no? Creo que... Para ser una independiente y hacer algo como esto... A la par de ese estilo de juegos de Bethesda y de las demás compañías... Pues creo que se lo hizo muy bien... Y juzgarán ustedes... Y bueno... Pues creo que... Miren este cambio de sombra... ¡Wow! Esa... Esa ambientación me gustó... Me encantó, ¿eh? Eh... Las dos sombras... Y de repente llegas a este lugar... Donde se ve todo esto... ¿Qué fue eso? ¡Holem! Este es el lugar... Que llaman... ¡Holem! ¿Qué tenía... Que tenía la máquina madre? ¿Por qué es un cráneo? No quiero verlo... ¿Dónde estás? no me digas que tienes el corazón o algo así su caballo en rastas pocos personajes son los que se atreven o mejor